Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Andrea San Martín asesoró y recomendó a su abogado a Melisa Paredes. Lo reveló Juan Víctor Sánchez. O sea, el caso que le está viendo él a la psicóloga, también sé qué caso estaba viendo con la psicóloga. No sé si habrá sido él, pero me llegaron unos chats en donde aparece que le habla a este señor, le dice, ah, me pasa su contacto tal, mire, que quiero que vea mi caso. ¿Y quién es Juan Víctor Sánchez? Es nada más y nada menos expareja de Andrea San Martín, que apareció hoy en el programa Amor y Fuego para revelar que el aujiverde presentó a su abogado Wilber Arica a la modelo Melisa Paredes, quien tiene un conflicto con el padre de su menor hija, Rodrigo Cuba. El abogado se lo presentó a ella, Andrea se lo presentó a la chica esta, a la chica Paredes. El mismo abogado, utilizando las mismas artimañas. Sí, el abogado se lo presentó a ella. Claro, al abogado se lo presentó a ella. A Andrea se lo presentó a ella. A la chica esta. A la chica Paredes. El piloto no es la única persona que ha alertado por la profesionalidad del abogado, sino que el mismo papá de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, hizo lo mismo. El político puso en duda la reputación de Wilmer Arica. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.